Desde el planeta musical del mix, BJ Master Desde el planeta musical del mix, BJ Master Hájate la vuelta que vengo con 60 Si estoy con tu chaval y la barra se te revienta Hájate la vuelta que vengo con 60 Si estoy con tu chaval y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta toda la guacha a mostrar el tatu en la cola Hola, hola, hola Tu guacho que yo para mi club me digo hola, hola Y hago más plata con ropa que mola Que rico, papi Eres soltera ¿Dónde está la casa que no va a la chiquita pa'lante? ¿Dónde está el codillo quita de maleante? Vamos pa' la chiquita pa' nacer el cante Ahora Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trango Y a aquella casa que me están mirando Vamos a tirar la mierda a ver si ganamos Y a aquella casa que me van a bajar el trango Y a aquella casa que me van a bajar el trango Ya que me van a bajar el trango Se la mueve el culo, si no nosへto ticket Que despertaste la Services Pase High Drive, aquí tengo una Tera Ya le montas, te pones highlighted ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video